Diabetes tipo 1. Causas, diagnósticos y últimos avances en tecnologías. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la Semiconvención Anual 2023 de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED. Es traído a ustedes por Mectronic, líder en tecnologías para el cuidado de la salud. El sistema Minimet 780G anticipa continuamente las necesidades de insulina, ajusta su administración de insulina y corrige automáticamente las altas cada 5 minutos, según sea necesario, ayudando a mantenerte seguro. Correcciones y ajustes automáticos que te ayudan a tener más control con menos esfuerzo. Tecnología diseñada para la vida real de las personas que viven con diabetes. ¿Qué significa para la persona que vive con diabetes tener un sistema tan automatizado? A continuación conversamos con Matías Castro, especialista regional en ciencia médica de Mectronic. Diabetes tipo 1. Causas, diagnósticos y últimos avances en tecnologías. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y seguimos nuestra conversación con Matías Castro, especialista regional en ciencia médica de Mectronic. Y quedamos de que él es paciente de diabetes hace más de 20 años y tiene la bombita que ni se le ve casi. Vamos a probar cómo está funcionando el sistema. Ojalá esté bien. No, es maravillosa. Mi glucosa ahora es 151, pero más importante que eso, el tiempo en rango que te permite este dispositivo. En este momento, no sé si se alcanza a ver, pero es 94% de tiempo en rango. La recomendación es sobre el 70% y la gente que no usa esta tecnología no logra estos resultados. En la población en general, menos del 25% logra estar en las metas recomendadas. Gracias a este dispositivo, yo soy parte del 80% que ahora sí lo logra. Así que es una gran tranquilidad. Y me imagino que definitivamente como paciente debes sentir un gran alivio de sentirte libre. Estás libre. Porque no tienes que estar te inyectando cada rato, no tienes que estar buscando dónde guardo mis insulinas, que estén en un ambiente en donde no haya sol, donde no haya humedad, en donde estén por lo menos refrigeradas, si lo podemos poner de esa manera, o sea, cargando con ellas para todos lados. Es mucho más cómodo para el paciente. Antes de estas tecnologías, un paciente tenía que andar con su bolsito, con jeringas, como tú dices, con insulina, con glucómetro, con una serie de dispositivos en todas partes, en todo momento. Ahora, es prácticamente, todos andamos con nuestro teléfono para todas partes. Es más pequeña, es más cómoda y te permite sentir esa libertad que tú mencionas. Dios anda con su bombita para todos lados, con la comodidad que eso le brinda y la seguridad de que mantiene en control su diabetes. Te pregunto, ¿la efectividad de este tipo de tecnología está comprobada científicamente? La respuesta es sí. Y por primera vez en mucho tiempo, tenemos una cantidad de datos impresionantes con pacientes. Cuando normalmente tenemos una tecnología, siempre tenemos estudios controlados que se hacen con mucha supervisión y que uno dice, bueno, en el mundo real, ¿cómo funcionará este dispositivo? Con estas tecnologías, gracias a la nube de datos, tenemos data del mundo real, de cómo le va a los pacientes usando el dispositivo en su día a día. Y los resultados son realmente excepcionales. Tenemos data de Europa inicial, que muestra que más de un 70% de los pacientes logra las métricas como la que yo les compartí recién. Pero también tenemos data de Latinoamérica, de nuestros pacientes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile. Y lo hermoso es que independiente de la cultura, de la edad, del tratamiento previo, del background, del nivel de educación, todos los pacientes logran el éxito con esta tecnología. Entonces, la evidencia es muy sólida y nos permite confiar en que este dispositivo realmente funciona en el mundo real. Tú eres ejemplo de vivir con un sistema automatizado, pero me imagino que has caminado, has sido portavoz de Mectronic en poder brindar esta información. ¿Cómo se sienten esos pacientes? ¿Qué te comentan a ti? Uy, esa es la parte más linda, yo creo, de trabajar en esto. Cada vez que uno ve a un paciente que inicia la terapia, es un cambio no sólo en ese paciente. La historia positiva es de su grupo familiar, de su pareja, de sus hijos. Se sienten distintos, duermen mejor, no se despiertan. Bueno, ya hay estudios, ya que me preguntabas de eso. Anteriormente hay estudios de calidad de vida, en adolescentes, en padres de adolescentes, en calidad de sueño, en satisfacción de los usuarios. Los resultados son positivos en cualquiera de las categorías que lo evaluemos. Sobre todo para unos padres, saber que su hijo no va a tener unos bajones drásticos que pueden costarle la vida, ni tampoco demasiado altos de diabetes. O sea, que hay un control, van a mantener esos niveles de azúcar en sangre, en el balance que se requiere. Porque definitivamente tener muy bajos esos niveles o tenerlos demasiado altos trae otras consecuencias serias a la salud. Sí, un dato importante en pediatría. O sea, tenemos data muy reciente en que antiguamente los niños los protegíamos mucho de los niveles bajos de glucosa. Las convulsiones y eso sabemos que hacía daño cognitivo. Pero hoy sabemos que tener a los niños con glucosas elevadas impacta en su desarrollo neuronal. O sea, el cerebro de un niño que no tiene un buen control es distinto físicamente al de un niño que vive sin diabetes. Y vemos que cuando logran mejorar el control, ese cerebro cambia y permite que retome su función habitual. Es data muy, muy, muy reciente y muy innovadora. Ya que estás hablando de data reciente, yo quiero que me hables de los ensayos clínicos. ¿Qué concluyeron esos ensayos clínicos? Bueno, los ensayos clínicos hay varios. El más conocido es el estudio pivotal, que tiene 157 pacientes randomizados. Y lo que concluyó es que alrededor del 70% de los pacientes logra la métrica. Y si los pacientes siguen las indicaciones que hemos generado después de toda la data que hemos logrado acumular, logran optimizar su tratamiento como ninguna otra tecnología puede. La data que hemos colectado y aplicada a los estudios clínicos nos muestra que más del 80% de los pacientes logra la métrica. Logran tiempos en rango sobre el 80% también, cosa que es nunca antes vista por ninguna tecnología. Y eso nos permite que pacientes pediátricos lo logren y pacientes adultos lo logren. Eso tampoco lo habíamos visto anteriormente. Siempre había una brecha entre las dos poblaciones. Así que nos confirman lo que hemos conversado hasta ahora. O sea, que podríamos describir esta nueva tecnología del sistema Minimet 780G como una maravillosa. Tal cual, tal cual. Tú lo dijiste perfectamente. Es una verdadera maravilla. O sea, y le trae esa paz, esa tranquilidad a los pacientes de que están en control de esta condición que sabemos que descontrolada nos puede llevar a la muerte. Tal cual. Más control, menos esfuerzo. Exactamente. ¿Te ha dado mucha libertad? O sea, tú has podido... Veo que mantienes un buen peso para tu estatura, ¿verdad? Y tu edad. O sea, ¿tú te has sentido sin ningún tipo de problema? ¿Mantienes una buena alimentación? ¿Algún tipo de actividad física? Sí. Siempre he tenido una vida sana en general. Y mi alimentación es igual a la de alguna persona que vive sin diabetes. Y así debería ser. No debería ser una dieta restrictiva. Deberíamos tener las herramientas que le permitan a esa persona y a esa familia, tener una vida lo más cercana a lo normal o a la de una persona sin diabetes. Hoy esta tecnología corta esa brecha. Obviamente, si una persona con diabetes tipo 1 se toma medio litro de jugo de naranja, le va a subir la glucemia. Pero si tienes una alimentación saludable, haces deporte. Yo entreno 9 horas a la semana aproximadamente, sin hipoglucemia, sin temor, con una calidad de vida súper buena. No me restrinjo de ninguna actividad. He saltado desde paracaídas hasta hacer snorkeling. Así que puedes hacer una vida absoluta, absolutamente normal. Ya ahí lo tienen. El mejor ejemplo está en Matías, que vive con esta condición que es de por vida crónica, que no tiene cura. Pero sí, usted la puede manejar adecuadamente. Matías, te pregunto. ¿Es importante que los pacientes diabéticos quizás hablen con sus médicos, con sus endocrinólogos y le pregunten sobre esta tecnología? Porque yo sé que quizás no todo el mundo es un candidato, pero muchos de ellos a lo mejor podrían serlo. Es muy importante que esa conversación ocurra. Es importante que el paciente traiga ese tema y también es muy importante que el médico tenga la libertad de ofrecérsela al paciente. Según las guías, los guidelines de ADA de este año, o sea, las más recientes que tenemos, hoy la indicación es que se le debe ofrecer la tecnología automatizada a todos los pacientes. Puede que algún paciente no sea candidato, pero son casos muy excepcionales. La gran brecha que derribamos con esto es que se puede universalizar el acceso a estas tecnologías y muchas más personas pueden acceder a los beneficios de la automatización sin que necesiten muchos requisitos previos. Y eso es lo más lindo que tiene esta tecnología automatizada. Sí, como comentaba la endocrinóloga, la doctora, o sea, ahora también hasta los pacientes de diabetes tipo 2 pueden usar esta tecnología. O sea, que hemos ampliado esa gama de pacientes que pueden beneficiarse de esta tecnología. Dependiendo del territorio y del país, hay un labeling distinto para estos dispositivos, pero un paciente que usa insulina múltiples dosis que fue inicialmente diagnosticado con diabetes tipo 2, sus requerimientos de insulina después de un tiempo probablemente sean muy similares a los de una persona con diabetes tipo 1. La indicación puede ser off-label si su médico lo autoriza. No es la indicación para la cual está indicado el dispositivo, pero podría ser una gran herramienta en esa población. Hay estudios que están corriendo actualmente para lograr el labeling de esta indicación y probablemente muy pronto veamos que también se puede utilizar en pacientes con diabetes tipo 2 y otras condiciones. Aquí lo importante va a ser que siempre hay que consultarlo con nuestro médico de cabecera, ese endocrinólogo que es el que ha manejado la condición con nosotros por años. O sea, que me imagino que entonces siempre debemos preguntar siempre debemos hablar de esas alternativas. Siempre, siempre. Y el médico y el equipo médico deben ser el apoyo del paciente. No solamente el médico, generalmente los equipos son muy interdisciplinarios, hay enfermeras, nutricionistas, psicólogos, y es súper importante que el paciente sea cercano a su equipo, que confíe, generar ese vínculo con el paciente y que eso va a perdurar por mucho tiempo. Así que es muy importante que el paciente esté contento con su médico y que tengan una relación. Yo te pregunto, las aseguradoras médicas o los seguros médicos o planes médicos, como le llamamos en Puerto Rico, ¿podemos utilizar este sistema porque ellos sí lo cubren? Por supuesto, por supuesto. Yo no soy un especialista en la parte comercial, pero sí, el sistema de salud de Puerto Rico tiene full cobertura de esta tecnología, al igual que ha ocurrido con las tecnologías previas. Si hay usuarios que ya están en el sistema, van a poder acceder a este. Y si son pacientes que no han tenido acceso a tecnología, esta es la oportunidad de que se unan al futuro. Ahí lo tienen. Gracias, Matías, sobre todo por haber compartido tu historia. A veces no nos es fácil compartir de lo que padecemos, pero te lo agradecemos enormemente en nombre de toda esa gente que padece de diabetes. Y ya lo saben, consulte con su endocrinólogo porque su plan cubre este sistema, si usted es un candidato o no, a esta nueva bomba de insulina para que tenga una vida plena y sobre todo llena de libertad. Agradezco enormemente a la gran familia de Mectronic por haberme permitido hablar no solo de diabetes, sino de esta nueva tecnología que está al alcance de los pacientes. Nosotros regresamos con más. Diabetes Tipo 1 Causas, diagnósticos y últimos avances en tecnologías. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la Semiconvención Anual 2023 de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. SPED fue traído a ustedes por Mectronic, líder en tecnología para el cuidado de la salud. Sistema Minimet 780G Una forma más sencilla de enfocarte en tu vida, no en tus niveles de glucosa. ¡Gracias por su sintonía!